Por lo pronto, el otro dato que he dado, sí que era cierto, que se me ha cuestionado también. Sí, ese es verdad. Número uno del mundo de pádel. Sí. ¡All right! Vale, tía, ¿eh? Te he traído un regalo. A ver, que lo vea yo. Te quiero retar. Que lo vea yo. A ver los regalos, que me encanta que me traigan regalos. Pero este es para usarlo, ¿eh? Vale. ¿Un bote para meter cosas? No, para que luego digas que no hay pelotas. En concreto, de pelotas, ¿no? Exacto. Vale. Pero se podría... Aquí también se puede hacer... Me encanta Jaime, de verdad. Jaime es una máquina, hombre. Soy fan. ¿Te has estado viendo a Jaime antes? Sí, sí. Hemos coincidido antes. Jaime es el mejor. Pero en un bote de estos de pelotas, aquí se puede hacer, por ejemplo, una infusión. Aquí se puede hacer mate. No, mate no. Tú eres español. Tú, mate, no. Tú no has metido... Yo soy ciudadano del mundo, Marta. No. Yo conozco muchas culturas, ¿eh? Eso está bien, pero bueno. Yo te puedo hacer aquí un guiso de cordero. Mejor. Mejor. Yo puedo aquí matar un animal y cocinarlo aquí. Ahora, abre el otro. Venga, que te enredas. ¿Quieres que matas a algún animal? ¿Te enredas y es un bote de pelotas? ¿Alguien tiene algún animal? Un choto, un gorrinillo, que me lo cargo. ¿Y qué es esto? A ver, por la forma... Un diccionario, un portátil. ¿Te imaginas que ha editado la RAE un diccionario con forma de pala de pádel? Para que según haces un remate aprendas una palabra. A alguno le vendría muy bien. ¿En concreto? No, se dice el pecado. Lanza, lanza, no, lanza. No, el pecador, no, no, no. Lanza, lanza. Que no, que no. Que a mí luego fuera me llueve. Vale. Bueno, pues como no podía ser de otra manera, Marta ha traído una pala de pádel. Pero es mi pala de pádel. Ah, es tuya, ¿eh? Yo con esta pala gané el torneo de Madrid. ¿Con esta has jugado? Con esa, esa fue mi pala. Madre mía, es que me viene ahora la potencia, ¿eh? Es que tú no sabes qué remates puedo hacer yo con esto, ¿eh? Seguro. A ver, ¿te atreves? ¿Quieres que haga un remate? Venga. Pero apunta. Haz tú uno primero y luego hago yo otro. Venga. ¿Dónde hay que apuntar? ¿A qué podemos...? ¿Alguien quiere que le peguemos un pelotazo? O que hay un chaval que dice que sí, pero estáis locos. No, vamos a hacer una bandeja que es más controlada, ¿no? Podemos hacer... O a ver cuántas das control a una pared, por ejemplo. No, ya. Es que tengo una energía, es que de verdad es que no puedo... Has empezado. Que no la puedo controlar. ¡Dios! Muy puto. Que yo con la pala de pádel hago de todo, ¿eh? Abro una botella. Vale. Me encanta romper. Un remate cada uno. Vale. Pero a trallón, ¿eh? No, no, a trallón. No, a ver si vamos a dar... No, pero podemos tirar para allá. Contra eso, eso da igual. ¿Y si de rebota? No, hombre, no, porque es una calidad malísima todo lo que hay detrás. O sea, eso, en todo caso, lo atraviesa. En todo caso, lo rompemos. Va, haz un remate ahí. No, no, empieza tú. Empieza tú, que veas la técnica, que hace años que no juego. Es que yo antes jugaba a pádel, pero dejé de jugar para jugar al tenis. Sí, he visto, eres muy fan de Federer, ¿no? ¿Tú? Entre otras cosas, sí. O sea, de Federer todo el mundo es fan. Sí, bueno. Es como decir, ¿te gusta el agua potable? Pues sí. A ver, ¿dónde...? Te gusta la vida, te gusta vivir. ¿Dónde tenemos que apuntar? ¿Cagas? ¿Cagas un día a la semana? Pues sí, claro. ¿Te gusta Federer? Pues también, claro. Venga, apuntamos. Ahí, pega un buen trayón ahí a lo que pilles. Que no, que no, si rebota me muero. Que no, pero que eso se rompe. Rompe algo, Marta. Va, quédate a gusto. Pega un trayón ahí contra la pared. Es que yo no soy de romper cosas. Un buen opción, pégale ahí y yo rompo otro. Esto a la gente le gusta mucho en la tele ver destrucción. Pero espera, espera, espera que me quite, que a ver si con el giro del golpe me vas a dejar tonto. Vale, pega. Y yo luego imito el remate, ¿eh? ¿Lo vas a imitar? Sí. ¿Qué tipo de remate vas a hacer? Habla un poco de técnica de pádel, que se puede. Yo voy a hacer una bandeja, ¿no? Bandeja, ¿vale? Porque remate tú ya sabes, ¿no? Que es como un saque de tenis. Vale. ¿Bandeja defensiva? Bandeja, no, no, bandeja ofensiva. Bandeja ofensiva. Bandeja ofensiva. La bandeja ofensiva, ¿eh? La que lleva hamburguesas, que engordas, ¿eh? La que lleva en quina. Va. Va. Ah, claro, es que... Bueno, muy buena bandeja. ¿Has visto? No se rompe. Te toca. Pero ha aguantado, ¿no? Pero... Pero ¿y cómo ha aguantado tan bien esto, Guillo? La he medido. Velocidad perfecta. ¿Haguantado su... Pero hemos mejorado el escenario esta temporada? Claro. ¿Cómo es? Venga, te toca. ¿A qué altura le has pegado? Aquí, como a la altura del hombro. Sí, pero siempre delante de tirapelota. Bueno. Eso es lo más importante. Habrá que verlo. Es que yo soy una persona que... Bueno, pero te la vas a tirar tú. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Y si le quiero pegar aquí detrás, pues le pego también. También, pero entonces yo me bajo allí con Jaime. Ahí va, cuidado. Madre mía. Vale, pero quita porque a veces... Sí, sí. ¿A qué quieres que le dé de los cuadrantes que hay ahí? En el público, aunque no te has sentido, taparos. Marca... Apártate un poquito. No le vayas a dar a la fuente esta bonita que habéis... Buen consejo, Ricardo. Aunque pueda parecer que no va a ir para allá, pero podría ir para allá. Apretar los dientes que se caen menos. Así, ¿no? Sí. Ah, pero es que... Claro, es que... Así, ¿no? Sí. Cuidado la mesa. Pero voy a hacer rotación de hombros, ¿eh? Voy a hacer rotación, pero te pongo en diez. Voy a hacer bandeja ofensiva. Ahí, ahí. Ahora con pelota, venga. Bueno. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Pero un momento. Pero un momento. Si te vuelve la pelota es que no iba fuerte. Pero un momento. ¿Esto que es una clase de educación especial ahora o qué? Parezco tonto. No, la integradora era otra chica. ¿Cómo que otra oportunidad? Había una integradora. Es que la he cortado demasiado, ¿eh? Sí. La he cortado y se me ha ido para arriba. Lo que tú digas. ¿Esto qué mierda es? Venga, dale. Mira, 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 mira. Bueno, bueno. Bien, bien, bien. Es así, es así, es así. No, pero... A ver, a ver. Estoy de cachondeo por hacer la broma. Pero ya que estamos hablando de... La verdad, sabes. Pero esta se habría ido a tomar por culo. Sí. Claro. Claro. La de verdad... Tiene que ir un poco hacia abajo. Para la gente que juega a pádel, hablemos de técnica de pádel. Va un poco más así, ¿no? Y va... Que se quede ahí abajo, cortada. Sí. Ese efecto es el que hace que toque la pared y caiga. ¿Puedo tirarla por ahí a alguien? Venga, apunta... Apunta al suelo de las butacas de allí. ¿A ese suelo? A ese suelo. ¿A esta muchacha? No, hombre. A la izquierda. A ver... El pelo blanco, que está amortizado ya. Pues que, claro, nunca me había... Mira, Miguel, qué cabrón. Lo que me estás poniendo ahí para que yo lo vea. Sí, sí. A ver, hazlo tú, hazlo tú. Enseña cómo es la bandeja de pádel bien, si no es otra yo. No, una bandeja no. Hazte una bolea que estás más cerca. ¿No? Vale, vale. Pero enseña cómo es, porque este programa es formativo. Aparte de cachondeo, puede haber niños que quieren aprender a jugar al pádel. Venga, pues la bolea es más abajo. Eso es igual que el té. La empuñadura. Esto es importante. Claro. Luego la gente muere. No, que te has operado ya, no hace tanto. No, ya, es verdad, ya agarro mucho, ¿eh? ¿Funciona? Esto es terrible. Sí. O sea, con esto puedo... Tú me sueltas un cerdo, un tan aceite. Te lo juro, ¿eh? Lo recomendaré, lo recomendaré. Va, a ver la bolea y ya. Cuidado los pies, ¿eh? ¿Pero a quién le vas a tirar? Voy a apuntar a esos pies negros de ahí. ¿A esos pies negros de ahí? Esas zapatillas. Como la Guardia Civil en la frontera de Melilla, ¿eh? Es una buena, es una buena. Te ha pasado, ¿eh? Te ha pasado. Te ha pasado, ¿eh? Venga, va. Hostia, perfecto, joder. Vaya bolea, sensacional, ¿eh? Pero esa era buena, ¿eh? Muy buena bolea. Esta es tuya, ¿eh? Sabes que el último día que he jugado a pádel tal cual fue hace unos meses que jugué con Juan Lebrón. Ah, sí, es verdad. Porque vino al programa y luego coincidimos en Barcelona y fui a jugar. Es verdad, es verdad. Porque te enfrentas a lo peor del ser humano. Porque tú piensas, tú piensas, si me la estás poniendo fácil y le estoy pegando con todo lo que me dio mi madre y él está que podría estar cagando y me la devuelve igual. Entonces te haces replantearte todo. Te ríes porque te ha pasado a ti también, ¿eh? Te has humillado a muchos aficionados, ¿eh? No, no, no. No, no, yo soy buena. Cuando viene un amateur yo juego con él. No le gano rápido. Hombre, estaría bueno, claro. Claro. Vaya a humillar a las personas. Hay que tener ahí... Vale, esto ya está. ¿Hay más regalos? No, no te he traído nada más. A verlos. ¿Qué más querías? Más cosas. No, tengo más. Que pudiendo tener yo más cosas, ¿por qué voy a tener menos? No tenía más. No, no. Vale. ¿Tendremos algún vídeo de jugadas de Marta, no? Sí, hombre. ¿Tenemos? Hombre, con las mejores, con las tres mejores, con bastantes de las mejores. ¿Tenemos highlights? Sí. ¿Vale? ¿Hay alguna jugada que crees que deberíamos poner en este vídeo? O sea, ¿tú recuerdas alguna reciente que lo hayas petado mucho? Hubo una muy buena en el último torneo que jugamos en... El último, no, el antepenúltimo en Valencia. Vale. Creo que hay un punto muy bueno. Vale. La tenemos, la tenemos. Que al fondo hay un señor como con gafas, la tenemos. Vale, vamos a ponerlo y si no está, busco ese, ¿eh? Vale, poner el vídeo de... Ese es el más reciente, así que está muy bien. Poner el vídeo de Marta petándome. ¡Viva! ¡Viva! Plata petándome. ¡Viva! Me ha doliado la volea esa, ¿eh? Me ha doliado porque he visto en la cara de la otra muchacha, he visto el deseo del suicidio, ¿eh? Madre mía, cómo ha vuelto esa bola para la red, ¿eh? Vale, no hemos puesto la otra, ¿no? La que tú dices de este último... No, porque esta es de hace nada. Vale, ¿qué le podemos decir? Es que Miguel Arriba tiene un ordenador y puede buscar cosas. ¿Cómo puede buscar esta jugada, la que tú dices, para verla también? Descríbelas, ¿qué pasó? Puede buscar otra, por ejemplo, los tres mejores puntos del Vuelve a Madrid Open. Y ahí salen un par de puntos también que están bastante bien, creo. Miguel, lo busco yo. ¿Lo busco yo? ¿Búscalo tú? ¿Quién lo busca? ¿Mejor tú? ¿Por qué es tu trabajo, verdad? Un aplauso para Miguel, que nunca decimos nada que es un máquina. Muy rápido. ¿No se le ve a Miguel? Es que Miguel lleva ya meses haciendo chistes con imágenes que... Pero, Gaby, yo creo que tú con tu capacidad atlética de cámara podremos sacar a Miguel, ¿no? Aunque se le vea oscuro. ¿Se le puede ver a Miguel allí al fondo? Esto es dramático, perdona, Marta. A ver, lo que se vea. ¿Dónde está? Hola. Ahí está Miguel, el tío, joder. Ya me, se podía, se podía. Vale, ahora lo buscamos. Vale, aparte de esto, tengo aquí bastantes informaciones tuyas. Ah, bueno, es que pone una cosa que pone estudia. Estudia sin más. ¿Es cierto o es...? Estudio, estoy estudiando. ¿Qué estudias? Medicina. ¿Qué curso? Empiezo sexto ahora, acabo. Sexto, ¿eh? Sí. Pero son muchas cosas a la vez. Bueno, dos. Ya, pero, joder, padre profesional más medicina profesional. Sí. Si fuese medicina amateur. ¿Sabes lo que digo? Sí. Sí, es difícil y es un sacrificio, pero merece la pena. ¿Dónde estudias? Soy, bueno, de la Complutense, pero estoy en el Gregorio Marañón. Estoy en el hospital. Estuve hace poco en la Facultad de Medicina de la Complutense. ¿Ah, sí? Porque me llevaron a hacer una visita guiada a la zona de abajo, a donde los... A la anatomía, ¿no? A donde los cadáveres. Los cadáveres. Está guapísimo eso. Sí, ahí aprendemos. De verdad que... A ver, guapísimo no sé si es la palabra, pero... No, sí. Pero es muy interesante. Sí. Esta suena al principio un rato malo. Sí, el olor es un poco fuerte también. Y yo, no, Vicky, igual te abren una, lo que tú crees que es una nevera de helados. Sí. Y dices, no tendréis por ahí un frigopié y hay un pie. No, pero ahí es verdad que en primero ya como que te quitas un... Es cuando ves eso. Entonces ya te quitas todos los miedos. Te quitas las tonterías, ¿eh? Sí, 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 rápidamente. Eso es cierto, pero es que sacaban unas cosas de esas neveras. Y nosotros cuando llegábamos ya estaba todo puesto, ¿sabes? El tejemaneje y tal, nunca lo hemos visto. Allí nos enseñaban los que cogen las cosas y las trocean, claro, porque eso tú tienes que aprender a... Sí, también vemos cortes, no solo el cuerpo entero. Claro. Que es más práctico para un estudiante. Claro, tú para operar un hombro no necesitas un señor entero. Claro. Entonces tú dices, ¿tienes por ahí hombro? Y ya está. Es así, ¿no? Sí, no, pero te ubicas mucho mejor cuando es un corte, por ejemplo, de un hombro o de un muslo o lo que sea, que si te ponen el cuerpo entero y sobre todo si ya te lo dan abierto. Si ya te lo dan preparado. Si ya te lo dan visible. Para microondas. Es que claro, los profesionales, como ahí todo, claro, no os pasan cosas raras porque os movéis como se debe, pero tengo que contarte que a niveles aficionados, en los rankings de aficionados, que la gente es más torpe, yo he visto cosas terroríficas, ¿eh? Sí. Gente que se le engancha el dedo en la valla y ya no tiene dedo. Sí. Esto de verdad es que todo ha pasado, ¿eh? Sí, sí, sí. Una vez jugando... Pelotazos en los ojos por dar una contra pared. Eso es, que ya no tienes ojos. Palazos y sin dientes también por... Sí. Pala contra tu propia cara. Sí. Eso es bastante habitual. Esto pasa bastante, ¿eh? Sí. A mí una vez jugué con un señor en la pista al lado que se había muerto. ¿De un parqueo de eco? Sí. Debía estar jugando a muerte súbita. Qué cruel, por favor. Lo digo en serio. Pero lo peor es que me acuerdo que la otra pareja con la que jugábamos yo dije, ¿cómo vamos a jugar así? Y dijeron, hombre, yo es que vengo del Demóstolo, yo ya no me voy a ir. Y un señor allí tapado con un cuello haciendo fotos. Qué poca empatía, macho. Para el sátano de la compro. A ver, sí. Directo. Mira, este hombre antes jugaba al pádel. Eh... Joder, qué broma. Qué cargona. Bueno. Yo tengo una para ti. ¿Una qué? Tenía una pregunta. Tenía ganas de un cara a cara, sí. ¿Adelante? Sí. ¿A verla? Yo venía cuando fui número uno, yo venía al programa y de repente apareció aquí. Sí. Y de repente apareció aquí Juan Lebrón. Vale. Entonces yo le mando un saludo a Juan, le quiero muchísimo, le tengo mucho aprecio. Sí. Pero yo quiero preguntar por qué. Y ahora viendo que solo fuiste a ver la final masculina, pues a lo mejor puedo entender de dónde viene todo. Yo quiero preguntarte porque tengo la duda. Mira, mira, mira cómo bebo agua, ¿eh? Tengo la duda. No hagas tiempo. Pensábamos que eras la hija de Amancio Ortega hoy, por eso venía. Pero es que yo no estaba en tanto de esto. Cuando vino Juan Lebrón ibas a venir tú. Pues pregunta, pregunta, sí. ¿Esto es cierto, Ricardo? Nosotros todos los días le decimos a mucha gente que va a venir para tener la ilusión. Sí, sí, sí. Pues no podéis jugar así con él. Pero al azar, número de teléfono al azar, llamamos. Me está dejando. ¿Que te vienes? ¿Que te vienes? Sí, sí, sí. Coincidiría, coincidiría. Si ni sabíamos que jugaba al pádel. Es casualidad. Es que hay veces que aquí, como muchos invitados, cuando luego van a venir, es lo que dice Ricardo, luego no vienen. Pasa al contrario. Porque ya ven el programa y dicen, no, ¿cómo voy a ir yo a esa pocilga? Entonces tenemos siempre, pero no puede ser eso que estás contando. No, sí, sí, yo te lo prometo. Pregunta a quien... ¿A Fernando? No sé, a quien tengas que preguntar. ¿Le llamo? ¿Quieres que claremos esto? Lo que tú quieras. Yo te digo que yo venía y tenía mails y al final no vine. Si le llamas, no le preguntes si hoy había otro invitado que no ha podido venir y por eso ha venido ella. Claro. No le preguntes eso. Es que ahora me has puesto en una situación, Marta, con lo mismo. Bueno, da igual, vas a otra cosa. No, porque ahora ya quiero saber. Saberlo, claro. Había empezado yo tan contento haciendo bandejas aquí, pegando trallones. Pero hacemos otra, así no volvemos. Pero puedes hacer un intermedio y pasarlo bien directamente. Claro. Es que ya me gustaría saberlo. Podemos llamar a Fernando al móvil, por si se acuerda de qué pasó. Sí. ¿Tienes el móvil ahí? Yo no tengo mi móvil. ¿Dónde está? ¿Está Fernando por ahí? Dile que se asome. Que no entre ni siquiera aquí a... Que se asome por ahí. Lo vamos a averiguar, Marta. Es una pregunta lícita. No, yo tengo la duda. Digo, oye, ¿a qué le voy a ver? Pues se la pregunto. Se cancelan entrevistas muchas veces, ¿eh? Que viene una persona y luego viene otra. Eso pasa a veces. Sí, pero ¿ender cambiar el mismo día de una chica por un chico? Es verdad que está feo. Estáis viendo también que ahora me está poniendo en un brete, Marta, porque sin tener yo ni puta idea de esto. A ver cómo salgo de esto. Perdona. No, no, ahora ya lo vamos a enterar. Igual hay gente que va a ser despedida hoy. Han venido aquí de guay y gente va a perder su trabajo en esta época, que está la economía mal. Tú eras... Pobre Fernando, joder. ¿Cómo se asoma que parece un ninja? Pero, Fer, ¿por qué entras así? Estoy acostumbrado. Me llaman, me llaman a mí. He oído cancelaciones de entrevistas. ¿Te acuerdas de este caso concreto? Si te soy sincero, no estaba escuchando muy bien, pero vamos... Quítate la mascarilla, que se puede, que estás a distancia. Vale. No mires a esa muchacha, mira para arriba, que no se te entiende. Suelta el folio, Fer, pero ¿qué te pasa? Esto se va a aclarar, Marta, gracias por hacer la pregunta. Perdón, se va a aclarar. ¿Qué pasa? Contactamos con Marta... ¿Por qué te has dejado la mascarilla tan ridícula así en una oreja? Contactamos con, creo que la temporada pasada, con Marta, cuando estabas con tu otra compañera, Marta, también. Habla al micro un poco. Y nada, pues eso, cosas a veces que contactamos para ver qué tal, qué tal te viene, al final por fechas, no comadro, y al final, pues bueno, has venido hoy. Que es lo importante. Vaya explicación. Pero, ¿qué explicación es esa? Pero, Fer, ¿tú estás loco? ¿Qué explicación es esa? Perdón, perdón, perdón. Al final, por fechas, la vida, es muy difícil, en fin, bueno, pues nada. Hasta luego. ¿Quién eres? Mira, 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 claro, es que ha sido esto, mira, poned lo que está poniendo Miguel ahí, mira, abriendo. A ver, que muchas veces es difícil cuadrar la fecha nuestra con la fecha que ellas están disponibles con los entrenamientos, entonces, se mantuvieron conversaciones, no se llegó a cuajar, pero vamos, que lo teníamos en mente. Y además me dijiste el otro día, el lunes, que era una putada porque iba a venir hoy Sergio Ramos y que, pero que al final, había dicho Marta Ortega que podía venir y que le dijiste a Sergio Ramos, vete a tu puta casa, ¿no? Que al final fue... Correcto, nada, teníamos muchísimas ganas de que estuviera aquí Marta, te lo digo, o sea, vamos, llevábamos eso, de hecho, mails. Años, sí, vamos. Antes de empezar la resistencia. Antes de que yo... Sí, sí. Tú cuando montabas a caballo, ya me dijo Fer, en algún momento tendrás un programa y una muchacha que creo que va a ser amazona. Esa muchacha hay que traerla, ¿eh? Es el destino. Un aplauso para Fer, que va. Me gusta mucho su manejo del estilo impersonal, ¿eh? Se manejaron, hubo conversaciones, se produjeron llamadas, ocurrieron cosas. Pasaron cosas, transcurrió el tiempo. Salió el sol, llegó la noche. Te satisface. Me ha servido, me ha servido. Más o menos, ¿no? Gracias, Fernando, me ha servido. En cero, de Movistar Plus. No, 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 no ¡Gracias!